Las vacaciones no llegan todavía a la UCR, pero la guía de cursos y horarios para el ciclo de verano ya está lista. Muchos tomarán este tiempo para descansar o realizar otras actividades que no pueden hacer durante el tiempo de clases. Sin embargo, es importante considerar las ventajas que existen al matricular cursos fuera de los ciclos regulares. Abre un espacio en el cual él o la estudiante puede aprovechar para, por ejemplo, darse una nueva oportunidad en algún curso en el que ha tenido algún tropiezo. Los cursos de gran demanda o repitencia, como los del área de ciencias básicas, son los que cuentan con mayor cantidad de cupos para el periodo de verano. El tiempo de estudio para este ciclo es más intensivo, situación que debe tomarse en cuenta para evitar una sobrecarga si decide matricularse en más de uno o trabajar también en este tiempo, entre otras razones. Sí tendrá que tener una dedicación horaria, tanto en asistencia a clases como en trabajo de extraclase, más intensa que en un ciclo regular, en un primero o segundo semestre, porque deberá cubrir y rendir evaluación de los mismos contenidos que se ven en un semestre. El fin de semestre se acerca y para muchos estudiantes de la UCR es época de vacaciones, pero cada vez más hay gente que decide matricular en verano. ¿Qué ventajas y desventajas tiene hacerlo? Bueno, yo pienso que en realidad una de las principales ventajas que tiene matricular en verano es porque uno puede adelantar algún curso, igual si uno se quedó en algún curso en algún semestre ni lo podría adelantar y no se atrasa en la carrera. Una de las desventajas puede ser que el tiempo, aunque es más intensivo, no todo el mundo tiene las vacaciones a disposición para poder llevar el curso. Pues sí estoy consciente que es muchísimo más difícil llevar un curso en verano que llevarlo en semestre regular, aparte que probablemente, no sé porque nunca he llevado, la materia se ve más por encima de lo que se ve en el semestre completo. Bueno, la ventaja de llevar verano es que uno solo está llevando un curso, entonces puede enfocarse en ese curso porque solo tiene que estudiar para esos exámenes, entonces siento que sí se puede aprovechar bien el tiempo y ganar un curso. La demanda de matrícula en verano va en aumento. La sede Rodrigo Facio es la que tiene mayor demanda con respecto a las sedes regionales. En el año anterior, 6.978 estudiantes matricularon en este periodo. Gracias. Gracias.